El equipo de investigación extranormal visitó un misterioso convento en Orizaba, Veracruz. Un espeluznante espacio donde se registraron extraños fenómenos del tipo paranormal y la incomodidad de algunos de nuestros acompañantes. En aquella ocasión no fuimos acompañados de algún especialista. Es por eso que nos quedamos con la inquietud de regresar nuevamente a este espacio acompañados de un experto que pudiera medir las energías del ex convento que alguna vez también funcionó como vecindad. Extranormal se trasladó nuevamente a la ciudad de Aguas Alegres como es conocida Orizaba. Una encantadora localidad llena de misterios, leyendas y maravillosos paisajes para reencontrarnos con aquella majestuosa construcción en la que alguna vez habíamos levantado nuestro trabajo de campo. Cabe mencionar que este sitio se ha convertido en el atractivo de muchos investigadores del fenómeno paranormal que buscan entre los fríos muros, largos pasillos y habitaciones desmoronándose alguna prueba de orígenes fantasmales o inexplicables. Emanuel de la llave es un investigador independiente y junto a su equipo ha buscado al interior del convento de San José Orizaba algún tipo de evidencia que compruebe las supuestas manifestaciones que aquí se originan. Cuentan de un monje, de la aparición de un monje en el sótano. Nosotros nos dimos a la tarea de comenzar a investigar el sótano. Estaba cerrado hasta hace dos años. Cuando comenzamos a adentrarnos a este lugar nos dimos cuenta de que hay una energía pero muy agresiva. Es decir que llegas al lugar y te comienza a atacar. Se escuchan lamentos, se escuchan murmuros y también logramos captar una psicofonía muy interesante de un ave maría. Se escucha primero un latigazo, se escucha el latigazo y luego el ave maría. Debido a lo frágil que se encuentra la construcción, el ex convento es un sitio de alto riesgo y cualquier movimiento en falso podría ser fatal. Así que en espacios cerrados tratamos de tener mucho cuidado para evitar algún derrumbe. Aún así era imposible no llevarnos impactantes sorpresas que nos mantenían alerta. Es peluznante. Para el otro lado supongo que ha de ser. Bueno, no para el otro lado, no. Mío, me gustaría subir un poco. ¡Ay, Dios mío! Cuidado, cuidado, que se puede caer esto, ¿eh? Se puede, de hecho no quiero hacer mucho movimiento ni quiero hacer movimientos muy bruscos porque está tronando y podría caerse. ¿Qué hay? ¿Una cruz? Tengo... ¿Oye usted ese grito? ¿Un niño? Un... Un niño con grito. En los pasillos, ¿no? Un beso, c***o. Te da miedo nada más de verlo, lo largo, lo profundo que están. ¿Unos ojos al fondo? Sí. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. ¿Lo tienes? Sí. ¿Qué es? No alcanzo a ver. No lo deshino. Está en el suelo, está a nivel de suelo. Es una voz, también lo tengo. ¿Tú también lo tienes que alcanza a ver a alguien? Un gato, ha de ser a nivel de animales. ¿Vamos a ver? Ahí están. Un animal grande viéndonos aquí derecho, ¿eh? ¿Ya lo viste? Sí, hay animales aquí. Sí, bien grandes. Ok, ven. Cuidado. Estábamos viendo esto. Tal vez esto podría ser original de aquellos tiempos. Al menos la cruz. Y la cruz hay veladora. Suspiros. ¿Qué hay, Mario? Yo vi un animal grande, ¿no? No, 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 un gato, un animal. Tengo mucha curiosidad por subir. Yo sé que no hay segundo piso, pero hasta donde lleguemos... Vámonos. ...me gustaría nada más, por pura curiosidad. ¿Qué es eso? 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 No, no sé qué sea. Uf. Cuidado. Vamos. ¿Qué? ¿A qué? ¿Visto? Desde aquí se ve el patio central. ¡Hijo de la p...! Fue enfrente de nosotros. Se está cayendo esto, ¿eh? ¿Fue esto, ***? ¿Se habrá caído? No, no sé. Se dio un ruido. Se dio un ruido muy fuerte. Muy extraño. Mira. Una copa. Esa es una niña antigua. Muy antigua. Sí. Es cristal. Sí. ¿Qué hace una copa de cristal aquí? ¿O para qué la utilizaron? No lo sé. ¿Sabes qué? Estamos entrando a donde... a donde... se escuchan... pasos allá. Sí, se escuchan pasos, ¿eh? Oye, pero ¿te viste que se están cayendo todas estas estructuras que pusieron estos polines? Están caídos. Sí. No sé si es mi originación, pero siento como... Está... estoy mareado. Sí, eso. Siente que... Está moviendo, está moviendo, sí. Está vibrando, hay que tener mucho cuidado en serio, ¿eh? Ahorita. ¿Sabes qué sí? Y fue exactamente cuando empezaste a agarrar. Yo creo que a lo mejor no es prudente que estemos en esta zona. Claro. En ese momento, decidimos regresar a la planta baja. Estábamos sintiendo mucha tensión. No podemos asegurar que los ruidos que escuchamos fueron una manifestación de las supuestas almas en pena que se ocultan en este espacio. Y menos cuando parecía haber animales como guardianes que observaban cada movimiento y cuando la construcción, por el hecho de encontrarse en ruinas, podría provocar los ruidos que nos mantenían con los nervios de punta. Pero cuando salimos hacia la zona del sótano, que fue descubierta hace poco tiempo, comenzaron las inesperadas manifestaciones. Y en esta edición del primer programa del año le hemos preparado algo muy especial. Tenemos varios videos de supuestos fantasmas realmente terroríficos. Y justamente lo que en ese tiempo era la cárcel y se hablaba de que había hasta calabozos, se conserva parte de ellos. Actualmente es la penitenciaría de Amec. Aquellos seres fantásticos que solo algunos niños privilegiados pueden ver. ¿Quién no ha escuchado sobre estas criaturas extraordinarias que viven muchos años más que los hombres?